Un menor de 12 años, secuestrado por hombres armados el pasado lunes, fue rescatado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en un domicilio de la colonia Villa de San Francisco en el municipio de Escobedo, donde además detuvieron al menos tres personas. El rescate fue el martes, pero los hechos 31 el miércoles y la casa de seguridad permanece resguardada por los efectivos y está ubicada en el número 526 de la calle Gorrión, en su cruce con Guajolote, en el sector antereferido que se encuentra al norte del anillo periférico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.